Sí, hoy hemos convocado a esta conferencia de prensa para anunciar que el día de ayer se presentó una primera denuncia contra comercios ubicados en el corregimiento de San Felipe de Huesa División Nocturna de Coteca Vares por tener permisos municipales aparentemente falsificados. El comercio que tenía permisos nocturnos, por ejemplo, lo estaban exhibiendo cuando la Alcaldía de Panamá no les ha pedido tal permiso. Luego de revisar esos cartones, tenemos que dar cuenta que no corresponden al cartón actualmente utilizado por el municipio ni en su iluminación ni en la tipografía del cartón. Por lo tanto, pues presumimos que son falsos y hemos presentado la denuncia correspondiente para que se investigue. Queremos hacerle llamado también a los comercios del área de San Felipe porque los casos que hemos encontrado son en el área de San Felipe. Ayer, tengan mucho cuidado. Con este tema queremos presumir su buena fe, que posiblemente han sido estafados por gente que les prometió sacar un permiso a la Alcaldía y que lo que ha hecho es darle un documento falso. Gracias por ver el video.